Más de 30 familias reciben la obra de mejoramiento de redes de distribución en el sector de Tambillo de la parroquia Paletillas del Cantón Zapotillo en la provincia de Loja. El proyecto se ejecutó con un monto aproximado de 36 mil dólares. En cambio ahora sí, todos estamos bien agradecidos y sobre todo allí este medidor que lo han puesto para afuera. Agradecemos en primer lugar a Diosito y después a los que hicieron este trabajo. Durante la sesión solemne por los 100 años del barrio Tambillo se hizo la entrega oficial de esta obra. Aquí el alcalde de Zapotillo y el presidente del GAD Parroquial de Paletillas agradecieron por el trabajo de la ERSA con la ejecución de proyectos en el Cantón. En su discurso el presidente de la empresa eléctrica dijo que los proyectos se ejecutan constantemente en distintos sectores y aseguró que se seguirá trabajando en obras de alumbrado público, ampliación de red, repotenciación y reforzamiento. Aquí hemos invertido aproximadamente 37 mil dólares. En la ejecución de la obra donde hemos construido 1.700 metros de línea de media tensión monofásica. Hemos construido 740 metros de redistribución en baja tensión. Se han instalado 5 transformadores de distribución. Se ha realizado la instalación de 22 luminarias de vapor de sodio. Y hemos entregado el servicio de energía a 12 abonados que carecían de ellos. El presidente ejecutivo resaltó la importancia de aportar al sector rural para su desarrollo y de que todos cuenten con este servicio básico, situación que es bien vista por los beneficiados. Me comprometo con las autoridades, con el señor alcalde, con el señor presidente del GAD Parroquial a seguir trabajando mancomunadamente en unidad de esfuerzo para realizar, para planificar muchas más obras. Con el tradicional corte de cinta se dio por inaugurada esta obra de extensión de red en el barrio Tambillo del Cantón Zapotillo. La energía somos todos.